No, que ahorita nos quedamos todos allá metidos No, esta mierda ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Ay, ese man es hacker Ese man se metió en la tierra ¿Dónde está? ¿Dónde está? El man se metió en la tierra ¿El man se metió en la tierra? ¿Se metió en la tierra?